Es una alegría impresionante, la verdad que hemos trabajado muy fuerte todos los 11 que están dentro y los que estamos fuera somos un equipo y hemos trabajado para llegar a esta tan ansiada final después de tanto tiempo y es una alegría impresionante. Agradecerles, agradecerles a todos y cada uno de ellos, a nuestras familias, a todos los aficionados rojinegros de corazón que esto es parte de todo, lo merecemos porque lo hemos trabajado dentro y fuera de la cancha, somos uno solo. Bueno, todavía faltan dos partidos más, creo que es muy importante para nosotros porque después de tanto tiempo el llegar a una final creo que es una alegría impresionante y sabemos que va a ser de nosotros porque hemos trabajado y lo merecemos.